Bueno, me imagino días de mucho trabajo, de planificar, bueno, no es lo mismo de repente ir al Cabalenqui de Interlagos, ¿no? Me imagino. No, sí, sí, obviamente, todo lo que es el tema papelerillo y demás, es complicado con el tema, obviamente, de la aduana, ¿no? Pero bueno, la verdad que se lo hicimos el año pasado y a lo mejor era un poquito más de tabú de lo que pensábamos, ¿no? Si bien, obviamente, hubo algunas complejidades, no es tan complicado, pero bueno, obviamente los miedos de que el camión con todas las cosas salga y llegue a decir no bien, ¿no? Sí, señor. Cole, buen día. ¿Con cuántos días de anticipación hay que salir para Interlagos? El lunes se va a Interlagos el camión porque nos pidieron que esté en Santo Tomé el martes para pasar el tema de la aduana sin problema. Así que saldría el 3 para estar él una semanita antes, más o menos, una semanita antes. Mirá. Pero es para hacerlo con tranquilidad, ¿no? Es para no hacer nada a la apurada. ¿Y cuánto demora el trámite? ¿Llega el camión a la frontera y hasta que pasa del otro lado, cuánto pasa? Dependiendo. Depende del estado de ánimo de los brasileros, del estado de ánimo de los argentinos, porque obviamente es todo muy complejo ahí. Puede pasar en un día, como puede tardar el año pasado un momento que tuvo 10 días el camión parado en la aduana porque había paro de los brasileros, había también lío del lado argentino. Bueno, obviamente la burocracia es la que estamos acostumbrados a los argentinos, ¿no? Pero tardó 10 días y bueno, fueron 10 días que hubo que tener el camionero ahí, lejos de su casa y encima obviamente también manteniéndolo, ¿no? Porque tiene que comer y tiene que vivir. Sí, re contento el camionero, ¿no? No, estaba re contento, sí, sí. Bueno, Colo, contanos, ya está todo en marcha y bueno, no sé si querés contar vos las novedades de quienes van a integrar el equipo esta temporada. Sé que también hay novedades respecto de los invitados que van a estar acompañándolos. Bueno, obviamente Fabián y yo vamos a ser los pilotos titulares de lo que vendría a ser los dos autos Paladini Racing. Después tenemos de invitado a Quique Bordaz en el auto de Fabián que es el campeón del TSR español en el 2023. En mi auto va a ir el Facu Márquez, un amigo y gran piloto de acá de Río Cuarto. Y en el tercer auto tenemos confinado para la primera fecha, estuvimos hablando ayer, a Fabi Pessini como titular y bueno, obviamente estamos en la búsqueda del que vendría a ser el inspirado, ¿no? Bueno, esa sería la novedad entonces, el regreso de la categoría, ¿no? Y la incorporación en el equipo de Fabián Pessini, es importante. Un ex campeón. Sí, exactamente, exactamente. Campeón 2022, así que bueno, obviamente estamos muy contentos. Ayer subió el auto, lo notó muy bien. Es el auto que corrió Esteban Guerrieri cuando vino el Mundial. Así que bueno, nosotros se lo fuimos a buscar a Toyota, al dueño que es Diego Gutiérrez, que estuvo corriendo con nosotros el año pasado también, en la última con el Audi. Y bueno, lo alistamos, lo pusimos en condiciones y bueno, ayer fue la primer prueba propiamente dicha del auto y gracias a Dios ando todo muy bien, así que estamos contentos tanto nosotros como Fabricio de esta nueva alianza que hacemos en conjunto, ¿no? Colo, ¿y qué hay que tener en cuenta según la experiencia que tienen de haber corrido este tipo de competencias con invitados? Bueno, ahora mutó igual la carrera, ¿no? No es lo mismo que veníamos haciendo ya los años anteriores. Ahora van a ser dos competencias diferentes, una final de invitados y una final de titulares, o dos finales distintas, no sé si va a ser de invitados y titulares o cada uno puede elegir cuál correr cuál. Pero la realidad es que son dos carreras distintas de 40 minutos cada una en muchísimo tiempo, para tener en cuenta que nunca estos autos giraron tanto tiempo. Y son las dos con largas de parado, así que yo creo que obviamente hay que buscarse un buen invitado que haya girado ya, que conozca bien el TCR y que obviamente sea canchero, ¿no? A la hora de correr en autos para que no nos sorprenda nada de eso, ¿no? Tienen que correr como si el auto fuera suyo para, obviamente, tratar de aprovechar lo mayor posible y sumar la mayor cantidad de puntos futiles. Sí, y después, ¿es una preocupación con este formato el tema de la durabilidad de los neumáticos o no? No, tengo entendido que entre carrera y carrera se cambian las gomas, así que no, 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 40 minutos andando yo no creo que haya, va a haber problema. Nunca hemos llegado a un punto en el que la goma, dependiendo del circuito, pero justamente Interlagos no es un circuito que se haya jactado de romper las gomas. Pero bueno, la verdad que va a ser obviante. Sí, no lo digo como algo negativo, Colo, no lo digo como algo negativo, sino como algo que de repente hay que administrar más. Vos decías que, bueno, nunca han corrido tanto, de repente es un elemento que hay que tener en cuenta. Sí, a ver, obviamente va a haber que administrar más bien, como bien decís, pero yo creo que es el auto en general el que va a estar en duda, ¿no? O sea, todos, porque todos los autos van a sufrir muchísimo. En Sao Paulo sabemos que siempre hace calor y lo que es dirección, freno, goma, absolutamente todo es un tema no menor y vamos a tener que obviamente tener mucho cuidado. Pero bueno, yo creo que siendo cautos a la hora de manejarlo y no exprimir lo demás al principio, va a darle más resto al auto, ¿no? Bueno, y un circuito fantástico, ¿no? La verdad que se disfruta correr ahí. Sí, sí, sí. Además también debe ser puesto el tiempo, ¿no? Porque la vuelta es larga en Sao Paulo, entonces una de esas para dar un poquito más de vuelta la hacen más tiempo, pero bueno, a lo mejor en comparación con, por ejemplo, Cascabel, corres 20 minutos pero das muchas más vueltas porque es un circuito rapidísimo y en ese circuito sí sufrieron muchísimo las gomas, así que es un tema a tener en cuenta. Bueno, ¿objetivo para este año? ¿Cómo están parados? ¿Cómo crees que va a ser la cosa? Ah, el objetivo es siempre el mismo, o sea, es salir y de movida y de apelar por el campeonato. Yo creo que ya con el año de experiencia que tenemos deberíamos por lo menos entrar ya de movida ahí, ¿no? A la hora de los tiempos y demás. Ya hemos exprimido el auto, ya hemos ido con el auto a los distintos circuitos, tenemos referencias y el auto ha ido mejorando muchísimo, así que deberíamos andar bien. No sé si arrancar peleando bien firme arriba, pero por lo menos estar dentro de los cinco primeros y ya obviamente empezar a apuntar a lo que vendría a ser el campeonato, ¿no? ¿Tenés pensado alguna carrera afuera también para este año o no? No, por ahora no. Por ahora no estamos con, obviamente, con todo lo que conlleva primero que el camión se vaya y... pero no, obviamente estuve hablando con Gabriel Alonso, que es el presidente del TCR Español. Ganas no me faltan, pero hoy firmemente y seriamente no estoy trabajando para correr afuera. Bien. ¿Cómo viene el bar temático, Colo? Bien, bien. Bien, 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 viene bien. La verdad que bien, bien. Tampoco es una locura, pero viene bien, viene muy bien, sobre todo ahora con los autos acá. A la gente le llama mucho atención, se acercan mucho a ver el equipo, a ver los autos, el museo, así que está, la verdad que lindo, lindo. Está ahí al lado del taller, ubicado ahí en Villa Carlos Paz, una linda zona donde está este bar temático que lo visitamos, recordamos, a principio de año. No sé si habrá, tiene unos murales, vos sabés, uno de Mar Marquez, otro de Valentino Rossi, Ayrton Senna. ¿Hay planes para hacer a uno más, Colo? No, 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 no. Es más, habría que darle una manita de pintura de vuelta, pero no, no, no. Por ahora estamos con otras proyecciones, estamos ampliando un poquito todo lo que es el centro de entrenamiento que tenemos nosotros acá y agregamos yoga hace poquito, perdón, Pilates hace poquito y ahora estamos agregando un estudio de yoga, así que estamos con otras proyecciones a nivel familiar, ¿no? Claro. Me parece muy bien. Bueno, un abrazo grande seguramente ya sobre la fecha volveremos a hablar, Colo, muchas gracias, ¿eh? Nada, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y bueno, obviamente un saludo muy grande a todos los oyentes y a todos los sponsors, Paladín, Agrometal, a todos los que hacen posible que nosotros podamos estar participando de esta categoría tan linda.